La idea surgió justo dos días después de la operación. Estaba yo en cuidados intensivos y había equipo. Estaba sujetado a mi cuerpo para medir los signos vitales. Entonces, como no podía hablar y me sentía como asfixiado ahí, busqué un mecanismo para escapar, al menos mentalmente. Quería estar en otro lugar, entonces empecé a pensar en mi niñez, cómo había sido mi niñez y empecé a escribir. Empecé a escribir, no exactamente los capítulos del libro, pero sí a contar mi historia paso a paso, a recordar toda mi niñez. Y así fue como poco a poco, cuando ya logré tener quizás contado de un solo, sin ir resumiendo capítulos, hablamos con Douglas Galicia y él le dijo que le diéramos forma del libro y así empezamos. Yo iba haciendo los capítulos y él los iba revisando, los iba dándoles más forma y se empezó a formalizar todo. Prácticamente es un testimonial de 40 años de vida mía. Es una sola historia mía, pero va como dividida en dos partes. En una cuento un poco cómo fue mi niñez, mi breve participación durante la guerra. Me tocó andar de refugiado en diferentes refugios de acá del país. Y hay una segunda parte que igual va entrelazado, que habla acerca de todo mi sufrimiento dentro del hospital, mi entrada y salida del hospital. El apoyo que me ha dado la gente, el apoyo moral y económico también, que es lo que hasta hoy me tiene con vida. Prácticamente es eso lo que resume este libro. Decirles que realmente quizás no van a encontrar un texto completamente literario, pero es la historia de mi vida, una historia que está marcada por sufrimiento y un poco por la grandeza que Dios ha hecho sobre mí. Y que es básicamente por él y por el apoyo de amigos, de familiares, que uno logra salir adelante. Estando en los hospitales, yo cada vez que voy a una operación, trato de leer cuanto más pueda acerca de milagros, acerca de formas de encarar las cosas de forma positiva. Entonces, pues hace falta siempre algo para leer y que le dé esperanza de que uno va a salir bien de cualquier situación. Entonces, con esa idea es que yo también lo trabajé, para que la gente tenga algo y pueda confiar en Dios de que, o sea, si se ven las cosas de forma positiva, se puede salir adelante. Desde que empecé con las operaciones, hace ya más de 15 años siempre he estado cerca. Primero mi familia materna y luego ya cuando me casé con Rubí, ha sido ella la que ha, digamos, ha sido como mi brazo derecho. Ella y mi hermana han sido mis brazos derecho para ayudarme. Siempre han estado pendientes de mí en todo, cuidándome de los hospitales, preparándome la comida. Todos, todos, todos me han apoyado y sobre todo ella dos, mi esposa y mi hermana Gladys. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Honestamente, yo no esperaba que sucediera algo así. De hecho, yo no publicaba nada, o sea, sobre lo que yo pasaba porque, o sea, no soy nadie más que cualquier otra persona que pueda sufrir una enfermedad como la que yo sufrí. Entonces, eso me sorprendió que los medios sin importar tendencias políticas y nada, se vinieran en eso. Para mí fue importante y honestamente le estoy agradecido a todos por igual. Fíjate que yo voy, o sea, pasito a pasito. O sea, yo no, no es que no piense vivir mucho tiempo, sino que me voy poniendo como metas. La primera meta es la presentación del libro y venderlo, porque creo que con él estoy como… Primero, yo lo pienso como un testimonio, como mi testimonio a favor de Dios y sobre todo para darle agradecimiento a toda la gente. Hay muchas personas que son anónimos, pero sobre todo la gente que ha estado cerca de mí y que me ha apoyado. Entonces, primero quiero terminar el proyecto del libro y luego, más adelante, pues, esperar que Dios me ayude en la restauración. Ya tengo cinco años casi de andar con mascarilla, de andar con esparagrapos y honestamente quisiera ver a la gente la cara, pero que también la gente me vea tal y como soy. Gracias. Gracias.